¡Suscríbete al canal! De base sí diría que es pop, de pronto a veces tiene estructuras urbanas o melodías urbanas y la letra de las canciones de que tal, por ejemplo, o de las que van a salir en un EP que voy a estar lanzando, tiene mucho guitarra, que es un instrumento que más me gusta, entonces sí quería empatizarlo mucho en mis canciones. ¿La canción suena como la primera vez que la cantaste? Casi que sí, exacto. Precisamente era mi primera vez en un estudio grabando una canción, le salió el primer sencillo, que es algo un poco raro, pero por eso me voy a acordar siempre, porque lo hicimos así de primerazo y fue muy bacana la experiencia de escribir dentro de ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!